¿Qué tal el debut? Bueno, un poco con sabor agridulce, ¿no? Por no haber podido debutar con victoria, pero bueno, feliz en lo personal y nada, ahora seguir trabajando para que lleguen más oportunidades. Has tenido ahí tu propia ocasión, ¿no? De gol. Sí, sí, nada más entrar he tenido una y luego al tramo final he tenido otra. Hubiese sido muy bonito poder debutar con gol. Bueno, nada, a seguir que ya entrarán y seguro que llegarán más oportunidades. ¿Qué sabor nos deja el empate? Bueno, yo creo que al final el punto es positivo. Sumar en casa de uno parece poco, pero bueno, es un punto que nos da para seguir ahí arriba y lo importante era sumar y bueno, al final yo creo que el punto es positivo. Has comprobado ya lo que decía el míster, ¿no? Que jugar en el dense los minutos están muy caros. Está muy caros, la verdad que tenemos un muy buen equipo y al final la competencia hace que cada uno trabaje y saque lo mejor de uno. Así que, nada, yo encantado de poder tener minutos, de sumar al equipo y dar lo mejor de mí para que el equipo siga ahí arriba. Lo importante por lo menos sumar, porque ya no se ha podido ganar. Sí, sí. Lo que te he dicho, el punto yo creo que es positivo. Al final sumas y sigues ahí arriba, así que nada, hay que enfocarlo así. Hacer lo bueno la semana que viene contra el Atlético, ¿cuál es, no? Pues sí, a ver si otra vez nos toca en casa, a ver si podemos sacar los tres puntos y seguir ahí. ¿Cómo ha pensado al público, a la afición? Fue muy bien, la verdad que muy contento por el apoyo recibido y nada, es un placer jugar aquí en este estadio. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.